¡Odio! 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 Infinity Nado, Episodio 7, Peleando en el Cable ¿Sí? Eso es un... ¡Ah! ¡Un ingresos! ¡Un dirigible! ¡Así es! Doctor, ¿qué sucede? ¡Ja! ¡Tranquilos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Porque nadie me ayudó! ¡No importa! Afortunadamente está bien ¿La punta? Pero... ¿Por qué se ve así? Mira esto El eje es flexible ¿Ah? ¡No finjan saber cómo funciona! ¡Deberían probarlos! ¡Claro! ¡Si tienen el valor para hacerlo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Yo no haré! ¡Observen! ¡Es inestable! ¡Es inestable! ¡Tendrá que golpear para que en verdad funcione! ¡Veamos! ¡Ataca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acaso estás bromeando! Mejor te lo devuelvo ¡Utilízalo! Ya ni siquiera quería mostrárselos Así que después no me rueguen que se los dé El doctor lo creó por alguna razón, pero aún no lo entendemos Creo que no debemos rechazarlo Nos lo quedaremos, doctor Tú sí tienes visión, puedes conservarlo ¡Qué bueno! Porque tal vez después podrían arrepentirse de no tenerlo Cecilia, creo que se hace tarde Es verdad ¿Entonces nos vamos contigo? Claro, él estará feliz de verlos Después me dicen cómo les fue Nos reuniremos con un integrante de los mejores equipos La Leyenda 9 en la Corporación Atas Todos han venido aquí para asistir a la Batalla de los Nado ¿Dices Batalla de Nado? Sí, fue idea de mi padre La verdad no sé mucho, pero él dice que esta será una competencia importante ¿Qué tipo de jugadores conoceré? Estoy emocionado Asociación Mundial de Jugadores de Nado Quisiera subirme a un dirigible algún día Me alegra por fin conocerla, señorita Cecilia Gracias Mi padre me ha hablado mucho de usted, Mac Permítame guiarlo Se lo agradezco, señorita Él es Sky Rider, Mac Uno de los integrantes de la Leyenda 9 Es correcto Mi equipo, él es Jean Él es Don ¿Qué tal? Y él se llama Davis Es un placer Igualmente Piloto Mac ¿Podríamos tener una batalla aquí mismo? Me gustaría tener la oportunidad de enfrentarlo Disculpa Pero no quiero pelear en este momento Aunque sé que en este mundo hay personas que son mejores que yo Es por eso que viajo buscándolas ¿Por qué habla tan formal? ¡No lo soporto! Lo entendemos Se rumora que usted está aquí por la batalla de los Nado Sí, esta competencia se ha llevado a cabo desde hace cuatro años Y es muy importante para los jugadores de Nado Hay jugadores que vienen de distintas partes del mundo Espero que sea un gran torneo en esta ocasión Igual yo Los participantes pueden retar a cualquier miembro de la Leyenda 9 Y cualquiera que nos venza Ganará el mismo título que todos nosotros Eso quiere decir que los nueve integrantes ahora podrían ser 10 u 11 ¿Es correcto? Eso dependerá de qué tan buenos sean Eso no nos ayudará a obtener piezas de colección Pero será muy divertido competir con ustedes Tienen que participar También estoy ansioso por competir contra ustedes chicos Bien Pelearemos y sabremos quién es el mejor Jin, Don Por favor esperen ¿Acaso olvidaron que su prioridad en este momento es encontrar El tan deseado Hellish Ghost? ¿El Hellish Ghost? Oye Mac ¿Alguna vez has escuchado del Hellish Ghost? No Solo me pareció extraño el nombre Eso es todo Hoy por fin se fueron Qué bueno No paraban de hablar Ya que el dirigible es propiedad de la Corporación Atas Debe tener piezas raras que podemos usar No lo creo Jamás hubiera aterrizado aquí si es que tiene piezas raras dentro Inútil Aunque no tenga piezas raras Nos adueñaremos de ese dirigible Para venderlo Ganaremos muchos millones y compraremos todas las piezas que queramos Ay, ¿por qué será tan ocurrente? Ay no, de nuevo ¿O podríamos hacer nuestra base en el dirigible? Disfrutaríamos de un viaje por las nubes Y veríamos el hermoso paisaje desde las alturas Ay, qué romántico Deja de decir ¡Tonterías! ¡Miren! No podemos volar Pero sin duda podemos subir Por esta ancla Aunque Pudiéramos volar De todas maneras la puerta está cerrada Eso es seguro Sabía que no ibas a querer subir ¡Basta! ¡Oigan! ¡Qué nunca dije! ¡Que no quería subir allá! ¡Vean! ¡Al rey! Esto es lo que haré Ya que el dirigible Estará cerca de un acantilado Subiremos Luego lanzaremos una cuerda hacia él Y caminaremos sobre ella Hasta alcanzar nuestro objetivo Es alto ¿Hablas en serio? ¿Qué? Detemos a las alturas, Lynn Me pone nerviosa ¡Llegó la hora! Bueno, ya ¡Vamos! ¡Al dirigible! ¡Sí! Gracias por acompañarme ¡Chin Don Sería genial Que pudieran competir Los esperaré ¡Sí! ¡Nos vemos en el campo de batalla, Mac! ¡Sin falta! ¡Asistiremos! ¡Prepárate! ¡Hasta pronto! No está Lo olvidé En el dirigible ¿Qué olvidaste? No es nada importante Olvídelo, chicos La inauguración comenzará pronto No llegarás a tiempo Si te vas Sí Pero con esto alrededor de mí ¿Asociación mundial de jugadores de nado? ¿Un nado? Sí Así es Siempre lo llevo cuando peleo Es como un amuleto de la suerte ¿Un amuleto? Así es Antes Ese nado Lo usaba para competir en las peleas Pero desde hace muchos años Se ha convertido en algo muy importante y espiritual para mí Oye, Mac ¿Qué te parece si lo buscamos por ti? ¡Ah! No te preocupes Solo se trata de una entrega especial Podemos hacerlo Aún tenemos tiempo antes de la competencia Podemos lograrlo ¿Nos das la llave del dirigible? Claro Se los agradezco ¡Gracias! ¡Ay! ¡Cecilia! ¡Oye, don! ¡Quítale las manos de encima! ¡Cecilia, ten cuidado! ¡Ah! ¡No puede ser! Olvidé decirles dónde se encontraba Muy bien, subamos Espera Sería mejor Que te quedaras aquí Y nosotros subiremos Ah, pero ¿por qué? No preguntes Solo haz lo que te pido ¡Gin! ¡Tú sigues! ¡Ah! Juntos lo encontraremos rápido ¡Jajaja! ¡Guali! ¡Ah! 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 ¡Increíble! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Shh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, no está encubierta Justo como lo imaginé ¡Vil, tío, deja de moverte! No puedo creerlo, siempre aparecen ¿Cómo nos desharemos de ellos? Con esa punta No puedo creer que voy a usarla ahora ¡Tata! ¡No he hecho mi entrada a triunfar! Será mejor que se vayan, familia King ¿O qué vas a hacer? Es mi turno ¿El ataque no tiene efecto sobre él? Te mostraré lo que puedo hacer con mi Stilber ¡Ataca! No puede ser ¿Una punta común como esa puede aterrizar sobre el cable? ¿Sabía que mi esfuerzo valdría la pena? Después de tanto entrenar ¡Puedes lograrlo! ¡Puedes lograrlo! Este do08 ¡Puedes lograrlo! el dirigible. Gil, nunca me tomas en cuenta. No te preocupes, no pienso perder. Comencemos. Silvia, la tacaora. ¡Ataca! ¡Glittering Butterfly! ¡Glittering Butterfly! Dos nadal enfrentándose. ¿Quién va a ser el vencedor? ¡Oye! ¿Qué estás esperando? ¡Desante de ella! ¡Termina con el espectáculo de una vez! ¡Glittering Butterfly! ¡Es un lado duradero! ¡Eso no es bueno, Steel Bird! ¡Es defensivo! ¡Termínalo con un golpecito! ¡Glittering Butterfly ataca en fila! ¡Glittering Butterfly! ¡Termina conmigo! ¡Glittering Butterfly! ¡Eso es todo! ¡Creo que ahora ¡Así ganaré! ¡Ay no! ¡Ja ja ja! ¡Ya eres historia! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Glittering Butterfly puede hacer mucho más! ¿Pero qué...? ¡Está haciendo! El anillo de ataque de Glittering Butterfly es especialmente resistente. La gravedad se concentra en la parte exterior. Además el aire fluye a través de las aberturas del anillo de ataque y eso lo mantiene estable. ¡Ataca! ¡Terminó la pelea y gané! ¿Qué fue eso? Cecilia dime ¿Sucede algo? No. Todo está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa! ¡Esa es la nueva punta! ¿Cierto? ¡Eeeh! Eeeh! ¡Eeeh! Asociación mundial de jugadores velados! ¡Ja ja 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 ja! ¡Por qué tardaron tanto en regresar! Deseando poseer el Thunder Stallion, Bill y sus secuaces conocen al ladrón fantasma Doth Y sorpresivamente engañan a Jean haciéndolo creer que Doth es el que tiene al Hellish Ghost ¿Se resolverá este malentendido? ¿Será que Bill obtendrá lo que quiere? ¿Se resolverá este malentendido? Yo siempre voy a ganar, con mis aves hoy podré volar Hoy el mundo brillará, somos amigos, todo podré lograr con tu amistad Nuestra historia va a empezar, somos amigos juntos, hay que enfrentar la adversidad Hasta nuestro paraíso llegar, a tu lado siempre quiero volar Y nuestra amistad triunfará ¡Gracias! "'Gracias por ver el 있습니다' Esto, vamos a hacerlo a mi manera. ¿Un niño de 10 años que puede transformarse en 10 alienígenas diferentes que le otorgan poderes especiales? No lo sé. ¿Cómo? ¿Un niño de 10 años que puede transformarse en 10 alienígenas diferentes que le otorgan poderes especiales y tiene trajes blindados? ¡Eso es un show! Ben 10, lo increíble se puso más increíble. Ben 10, nuevo episodio, solo por Cartoon Network. ¡El Dr. Doolittle está en la... ¡Bienvenido! ¡Nada de que avergonzarse! ¡Yo le doy aproximadamente! ¡Damos! Deliciosos, esponjositos, sorprendentes, nuevos Snowballs, Marinela. Sorprendentos sentidos. Sergio no se pierde ninguno de los partidos de su equipo favorito. Valeria y Gaby sigan todos los capítulos de su serie favorita, sin importar donde estén. Mientras Diego y Alexander ven sus caricaturas, después de entrenar. Lleva siempre contigo tu programa sin favorita con Easy Go. ¿Aún no la descargas? ¡Ago ya! Rentar es muy sencillo. Selecciona tu película. La que quiera rentar, confirma tu compra. Oprime ver y listo, a disfrutar tu película. Hermano. Bueno, juguémoslo. Rigby y Mordecai están atrapados en un juego genial. Y es tu turno para que Toontubers sea viral. Puedes ayudar a Rigby y Mordecai a combatir a sus enemigos y ganar muchos suscriptores. ¡Ah, sí! Es un sitio hecho realidad. No tengo ni idea de lo que está sucediendo aquí, pero tal vez debería comenzar a golpear cosas.